Cuba Información Vengo abrazada y bendecida por una causa. Yo estoy consternada, yo amo a todos mis camaradas que han tomado la palabra antes que yo. Pero sé que todos los que estamos aquí, estamos aquí y tenemos los ojos puestos en otra parte. Y tenemos el corazón puesto en otras noticias. Aquí hay un elefante en esta sala y nadie está hablando de lo que está pasando hoy y por qué hoy España está marcada por el inicio de una fecha histórica. Aquí no se está rompiendo el país. Aquí lo que se está rompiendo es el corazón de absolutamente toda España en este momento está llorando lo que está pasando. Esta tristeza que yo tengo, este cabreo profundo que yo tengo, yo sé que no es mío sola. Entonces yo traigo un discurso para acá y ahora voy a hacer otro. Porque yo creo que aquí no se puede salir sin hablar de lo que aquí en España está pasando. Al menos no yo, así me declaren. Al salir de aquí, persona no grata. Espero ser muy grata para otros. Yo sé en mi corazón, amando a este país como lo amo, que esta tristeza y este dolor lo vamos a superar. Y yo le voy a pedir a ustedes que gritemos duro y que se escuche ya ¡Fuerza Cataluña! ¡Fuerza! 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 Este no es un año como cualquier otro. Este año la izquierda mundial, sin embargo, y voy a ser extremadamente crítica también para la casa, nosotros nos reunimos en todos lados. Fuimos al foro de Sao Paulo, esta es la primera vez que yo vengo para acá, capaz que va a ser la última, porque voy a ser muy... me voy a cortar mal. Nos fuimos para el foro de Sao Paulo, fuimos a Manifiesta en Bélgica, fuimos a la fiesta de la humanidad y siempre nos reunimos, nos tomamos un montón de cerveza, debatimos sobre las causas de la estructura del capitalismo tal, la crisis de la... Siempre estamos de acuerdo en todos esos diagnósticos. Nos mandamos unos planes de salvación extraordinarios y después entonces estamos así como aletargados, una izquierda así que ya dice yo voy a hacer oposición para siempre, es que nosotros no vamos a ganar, es que somos el 2%. Si el chavismo hubiera pensado eso, jamás hubiéramos agarrado el poder. Así que no se lo crean, no se lo crean, prepárense para ganar a su país y gobernarlo, porque su país los necesita, los necesita. Arréchense, cabréense, y vayan a pelear por lo suyo, por supuesto, no por un curulito en el Senado para ganarse un sueldo para su oposición. Eso no es lo que le toca a la izquierda. No se pongan cómodos, no se pongan cómodos. La izquierda europea necesita a España. Yo les voy a contar una historia. A Chávez siempre le gustaba hablar del tema de España y Venezuela, entonces empezaba que Bolívar, que los pateamos, no sé qué, a él le encantaba cada vez que estaba cerca de un español, lo voy a echar el cuento. Yo no voy a hablar de 1810, ni de 1825. Yo les voy a tocar una fecha que yo creo que ahorita todo el mundo tiene así como metida aquí. No nos vamos a engañar. Aquí todo el mundo tiene ganas de llorar. O yo soy la única. O todo el mundo que ha visto las noticias de esta mañana no tiene profundas ganas de llorar. Si ustedes no están ahí sentados y se están sintiendo como la mierda, ustedes no son de izquierda. Yo me siento como la mierda y yo no soy catalana. 1936. 1936. 1936. Cuando uno dice 1936, a un español le da una vaina aquí. Si lo siente aquí, ¿verdad? Esa fecha. Bueno, Venezuela también. Ahora yo les voy a contar por qué. Nosotros tenemos una historia común, como un romance que casi nadie conoce. Nosotros estábamos saliendo ese año, y si ustedes quizás no lo saben, de 27 años de dictadura. Nosotros, nosotros, los venezolanos. Y se legalizaron partidos que hasta ese momento habían sido ilegales, como por ejemplo, el Partido Comunista. Yo quiero hoy, no puedo dejar, prepararme en este escenario, con esta alfombra roja, y les quiero rendir homenaje a un joven venezolano llamado Oscar Pantoja Velázquez. Ese joven universitario, antes de cumplir 18 años, decidió darle su vida a la causa española. Hay un historiador que cuenta su historia, y es importante que ustedes la conozcan. Él fue a reclutarse allá en Caracas. Y como era muy jovencito, pero además como no tenía estudio, pues le dijeron que no, que era un crío. Cuando él anunció que se iba, dijo, en España se está jugando el destino del mundo. España es la vanguardia internacional de la lucha contra el fascismo. Lo sigue siendo hoy en día. Después de las noticias de hoy, ustedes tienen que seguirlo siendo hoy en el 2017. venido al Partido Comunista. Ese joven tuvo que engañar a su mamá y dijo que se iba a estudiar a Francia para poderse alistar allá, tratar de meterse por otro lado. Pero no se joven. Se fue para Marsella y allá fue a reclutarse. Hizo la fila y el que lo recibe le dice, pero tú eres un crío, te van a matar. ¿Para qué te vas? Y él le dijo, porque quiero luchar contra el fascismo y por esa lucha me quiero morir. Y el hombre le respondió, y yo creo que esa es una respuesta que nos tenemos que dar a nosotros mismos hoy. El reclutador le dijo, pues no seré yo quien te lo impida. Y lo firmó y lo mandó. Pantoja Velázquez fue uno de los 149 venezolanos que dejaron su vida aquí en suelo español. Y yo no puedo salir de aquí sin rendirle tributo a su memoria viva. Porque aquí estamos, Oscar, y aquí seguimos. Y como nos dijo el reclutador, ¿quién nos impide? ¿Quién nos impide ser la vanguardia de la lucha contra el fascismo? ¿Quién nos impide? Europa sí fue la cuna de las revoluciones. Todo el mundo lo sabe. Si esto ya se la sabe todo el mundo, no se las voy a repetir para que no se aburran. Pero el centro de gravedad, lo dijo Chávez en el año 2009, el centro de gravedad de las luchas revolucionarias ya no está en Europa. Ya no está aquí. El eje, el epicentro, el centro mayúsculo de gravedad está en América Latina y en el Caribe. Qué orgullosos decidimos, aún teniendo dos curulitos en un Congreso, en un Senado, convertirnos en una fuerza transformadora y lo estamos haciendo. Bueno, ¿qué pasa en Venezuela? A mí me dijeron que explicara qué pasa en Venezuela. Bueno, todo el mundo sabe qué pasa en Venezuela. Que a nosotros nos están aplicando una sopa, un cóctel, porque el imperio aprendió muy bien de todo lo que ha hecho, de todas las barrabasadas y maldades que ha hecho por el mundo. Y entonces en Venezuela está aplicando la fórmula completa, el cóctel molotov. El bloqueo económico y financiero, como lo hicieron a Cuba, como lo hicieron a Chile en los años 70. Se lo voy a resumir, porque aquí hay gente que tiene más cana que yo. La matriz mediática de violadores de derechos humanos, como hicieron en Libia, en Irak, en Siria. Acusaciones sin prueba de que somos un narcoestado, claro, porque ya no nos pueden acusar de armas de destrucción masiva, porque las están buscando todavía en Irak. No las han encontrado, las están buscando todavía. Y la nueva modalidad de guerra callejera, guerra callejera, financiada, terrorista financiado por el Departamento de Estado, que ellos los llaman rebeldes, rebeldes, que los entrenan para la utilización de la calle y de la fuerza como un modo de represión, como en Ucrania. Entonces, eso es lo que está pasando en Venezuela. Lo que ya sabemos que hacen ellos. ¿Qué hemos hecho nosotros? A mí me gusta la palabra resistencia, porque pareciera que eso es como pasivo, ¿no? Yo me hago esto aquí y resisto. No, yo no resisto, yo peleo. Nosotros les estamos dando la guerra. Y es por eso, como no han podido con nosotros, esto sí se los voy a informar, Estados Unidos está pasando a la fase militar. Cuando el presidente Maduro empieza a hablar de esto, la gente piensa que él está fingiendo. Bueno, yo les voy a dar los datos. En Perú, en julio de este año, empezó a aplicarse un programa llamado UNITAS. ¿Por qué les interesa a ustedes? Bueno, porque España forma parte de eso. Fue el ejercicio militar más grande que se haya desarrollado en el territorio y el continente americano como un todo. Participaron 19 países, los del Grupo de Lima, los conocidos como el Grupo de Lima, los de América Latina, los transformados, más España y Estados Unidos. Eso lo pagan ustedes, por eso son sus impuestos, para que sepan, ¿no? En qué se están gastando los reales los suyos, ¿no? Las fuerzas estadounidenses mandaron 30 buques, 28 aviones, 37 eventos marítimos organizaron. Pero UNITAS tiene dos fases. Tiene una fase de guerra naval y tiene otra fase que se llama asistencia humanitaria y socorro. Eso ocurrió en julio. En Colombia, julio también, se empezó a implementar con la Fuerza Aérea Colombiana y con los Estados Unidos un programa que se llama Mobility Guardian. El programa Mobility Guardian cuenta con más de 650 militares de 30 países y unos 3.000 del Departamento de Estados Unidos. 3.000. Eso es una guerra. Eso es prepararse para una guerra. Brasil. Para que puedan ver geográficamente cómo nos van cercando. Brasil. Cuarto ejercicio militar que se realiza este año se realizó en septiembre, ahorita. Y tiene una nueva fase. Están participando 16 países, también está España ahí. y ese programa se llama Amazon Log 17 y en noviembre va a terminar, concluir el ejercicio con la instalación de una base logística multinacional integrada en la ciudad de Tapatinga. Bueno, diplomacia militar es la que nos están aplicando. Allí está participando la Unión Europea en tanto y cuando la Unión Europea ha indicado hace menos de dos semanas que apoyan la declaración de los países del Grupo de Lima. Solo para que sepan. En esa declaración entre otras se dice que Venezuela ya no es una democracia y rechazan enérgicamente pero hoy más cínico que nunca lo que voy a leer. Rechazan enérgicamente el uso de la violencia y cualquier opción que involucre el uso de la fuerza. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza son! Hoy aquí se está empezando a volver a levantar el epicentro de una lucha donde la izquierda tiene que tener un rol determinante. Aquí se le están jugando las libertades fundamentales, los derechos civiles y Venezuela no va a dejar de apoyar esa lucha. Prepárense porque hoy comienza. Peleen por lo suyo. Venezuela nunca dejará de apoyar una causa justa para que se instale en este hermoso país una verdadera sólida democracia. No una democracia disfrazada que en el fondo no es sino un régimen extremadamente totalitario y autoritario que hace que la gente se lance por las ventanas y que arrastra vuelas por los cabellos. Eso no es una democracia. y mucho menos como dice el que le gusta hacerse llamar presidente pero que nunca ha sido electo por nadie el que nos exige a nosotros elecciones presidenciales y él no sabe ni qué son elecciones ni qué significa elecciones presidenciales pero las exige. ojalá se las aplicaran para casa. En el año 2009 en noviembre el comandante Chávez en una gloriosa intervención que tuvo en Caracas expresó la idea que creo que está más viva que nunca hoy 1 de octubre. Bueno, yo me voy a atrever a lanzarla en este foro bajo el cielo de España cuyo corazón yo siento que hoy está hirviendo de ganas de democracia pero también está hirviendo de ganas de luchar porque a nosotros cuando nos tocan nos alborotan. Bueno, yo le voy a leer este texto con todo mi cariño al secretario general Centella a ver si dejo con profundo amor chavista esta que fue entonces la propuesta del comandante Chávez hoy Centella la quiero poner entre tus manos y en las manos de tu partido. Compañeros, compañeras nos toca a nosotros asumir el papel de vanguardia para que nos demos cuenta y tomemos conciencia de la inmensa responsabilidad que tenemos por eso honestamente creo que llegó la hora de convocar la quinta internacional y hacemos un llamado a todos los partidos socialistas revolucionarios movimientos sociales corrientes de los que luchan por el socialismo contra el capitalismo contra el imperialismo tenemos que salvar el mundo volvamos a ser la esperanza izquierda tiene que volver a ser la esperanza no somos el plan B nosotros tenemos que ser el plan A sean el plan A no sean el plan B el plan B de quién el plan B es la muerte socialismo o muerte socialismo o muerte levantemos a la izquierda Luis levántala agárrala desde acá y lánzala para el aire que si se puede si podemos decían por ahí yo los escuché hace poquito si podemos si podemos levántala agárrala levántala lánzala para el aire y estoy seguro que todas las fuerzas de izquierda en España se celebró la primera que sea aquí bajo el cielo de Madrid que se celebre la quinta internacional que la deje hasta la victoria siempre venceré aplausos aplausos Gracias.